Con una convivencia en el albergue Alarcón a orillas del río Jucar finalizaba el curso de monitor de actividades juveniles que ha venido desarrollándose en los últimos meses en nuestro municipio y del que se han beneficiado 25 jóvenes. De esta manera y tras haber combinado la teoría con la práctica en diferentes sesiones que han venido realizando en el Centro Joven, los participantes del curso han dado rienda suelta a sus conocimientos en un ambiente más natural, realizando dinámicas de grupo, juegos, manualidades y incanas y rutas de senderismo cercanas al río. Igualmente otra de las actividades más significativas de esta convivencia ha sido la presencia en Pinos Park, un complejo de actividades multiaventura en el que realizaron diversas pruebas, sobre todo por las alturas. Recordar que el curso ha estado dirigido por la empresa Itas y Ranas y que ha estado homologado por la Junta de Comunidades y subvencionado por el Ayuntamiento criptanense. De esta manera estos jóvenes recibirán la titulación que les acredita como monitores en esta especialidad tras completar las perceptivas horas de prácticas en actividades relacionadas con la materia.